Un fuerte y llena de la suota Vete y gole de la del dentro un poco Como tú las manos, no, ahora la 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 Pau, que me sois Ven, el mío de la vida Tampavida De a nuestra, te miérale De a nuestra, te miérale De a nuestra, te miérale ¡Los dos, te miérale! ¡Los dos, te miérale! ¡Los dos, te miérale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!